Pum, 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 no el teo, hay que se tire lo dejamos feo. La que te pide, güeyeteo, llega lo que te acaso en valienteo. Pum, 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 no el teo, hay que se tire lo dejamos feo. Fumeteo, güeyeteo, beboqueo, a cancha completa preseo. Cuatro shots de una cancha y siento que me mareo. Cuerpo, cuerpo en la disco como si fuera boxeo. Pide 20 botellas que yo las costeo. Y sigue le dándole duro reggaeton del puro, güey, ya sabe que si le meto el ritmo lo fracturo. Mi mami está clara de lo que yo facturo. Por eso se monta en el raptor como si fuera un enduro. Y sube las revoluciones por los rincones, se pasa guayando los pantalones. Tu heavy que es un gatito, nosotros somos los leones. Por eso en el VIP tienes que seguir. La gata pide, güeyeteo, llega lo que te acaso en el valienteo. Pum, 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 fumeteo, hay que se tire lo dejamos feo. La gata pide, güeyeteo, llega lo que te acaso.